El doctor Oscar Elías Bisset, uno de los principales activistas de derechos humanos y pro vida de Cuba, aseguró que sus compatriotas viven un proceso libertario tras las históricas protestas del 11 de julio y que la dictadura castrista tiene sus días contados. En una reciente columna de opinión, el médico cubano escribió que la libertad es parte del pensamiento cotidiano de los cubanos y que esto rompió las ataduras impuestas por una sociedad de miedo. Además, expresó que ahora es momento de continuar la rebelión ciudadana, enriquecerse en las teorías del desafío político que las propician y organizarse para la desintegración definitiva del régimen tiránico y así dar pasos irreversibles hacia la República de Cuba Libre. Como se sabe, el pasado 11 de julio ocurrieron espontáneamente masivas protestas en toda la isla en contra del régimen comunista del presidente Miguel Díaz Canel, sucesor de los dictadores Fidel y Raúl Castro. Ante las manifestaciones, el gobierno respondió con violencia y con detenciones arbitrarias. Cabe mencionar que según lo manifestado en su columna de opinión, el doctor Oscar Elías Bisset considera que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Castro comunista deben ser documentados y sancionados en las Naciones Unidas por un Tribunal Internacional de Justicia, así como en la Corte Penal Internacional y que además Estados Unidos debe liderar junto a varios países las condenas, velar por los cumplimientos de las sanciones y entre todos acelerar la desintegración de la tiranía. La Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional